Amor, oficialmente mi primer video fue siendo otra persona Mira amor, desde que me he pintado este cabellito Yo me siento otra, me siento más yo, siento que estoy en mi vibra Siento que, mira, era lo que le hacía falta a este nuevo core power Cuando ustedes me decían de que, mira, pintate el cabello, ya te operaste, pintate el cabello Este es un cambio de look extremo Yo decía como que, mira, no me molesta, yo quiero seguir con mis mechas cobres Yo estaba aferrada a ese cabello, pero mira, ya lo hice, estoy feliz Ustedes también están felices con este cambio Y pues, todos felices Pero amor, hoy estoy más feliz que nunca porque hoy... Espera, me traigo mi celular Ahorita mismo que estoy grabando esto es lunes 31 de octubre Mañana es 1 de agosto y es mi cumpleaños Y amor, si tú has estado todos estos años aquí en la YouTube conmigo O si no, eres nueva, pues te cuento Que por primera vez voy a celebrar mi cumpleaños Y lo voy a celebrar de una manera muy romántica Mira, discúlpame tú, pero el romanticismo ha llegado a mi vida Voy a estar con alguien haciendo una actividad que hace mucho quería hacer De hecho, y pues esta persona me invitó Hoy como pre-cumple y mañana durante todo el día Pues ustedes también me van a estar acompañando Ya al ratito les voy a presentar a esta persona que ha llegado a mi vida Hacerme feliz, mira, animarme a celebrar lo más bonito que tenemos en esta vida Que después del cumpleaños Porque yo nunca celebraba mi cumpleaños Yo era la más... Ah, mira, ¿para qué? Como que nadie me motivaba a hacer algo diferente Y pues ahora sí, así que... Sí Acompáñanme en esta nueva aventura Porque amor, tú sabes que a mí me gusta estar como de montaña en montaña Entonces hoy nos vamos a la montaña Nos vamos a ir a celebrar mi cumpleaños Con glamping, creo que es algo muy romántico Creo que va a ser algo muy bonito Y pues yo ya estoy lista Quino a la Diana recogerme Porque mira, hoy hay paro de buseteros aquí en mi ciudad Entonces como que el tráfico está a tope Y para evitar problemas en el camino Pues hemos decidido irnos en moto Nos toca llegar hasta un punto Entonces nos va a recoger un carrito Para subirnos a la montaña a lo del glamping Así que amor, salgamos Salgamos porque ya me va a coger la tarde Que de hecho Diana me hizo el favor de recoger una tortita Que me llegó pues por todo esto del cumple Y pues vamos a mirarlo Vamos a ver qué tal está ¿Qué opinas de que pues voy a pasar un día romántico en las montañas? Nada nena, tú sabes que yo te apoyo En todas las decisiones que tú tomes Cuestiones amorosas no voy a pasar Ay, no Mira, te estoy perdiendo pero no pasa Muchas gracias por tu apoyo nena Por la moral, vamos a mirar Yo la quiero ir primero porque es una tortita que saqué de la Pinterest No sé, sí quedó igual Entonces déjenme y yo la miro primero Y ya miramos ¡Qué, qué, 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 qué Sí, quedó cute A ver No, está bonita Pues sí, es muy mi estilo Solo que era como más tonos pastel Pero bueno, para las fotos Es que es para fotos Bonita, bonita Entonces esta Mela está linda Pero bueno, reina Nos vamos porque nos va a dejar el transporte, nena Nos toca irnos ¿Nos vamos, reina? Amor, yo la menos encarpada de la vida Y mira, Diana venía a todo en esa moto Se estropeó un poquito mi torta Pero bueno, no pasa nada Mira tú nada más Estamos por acá esperando a que pase un jeep a recogernos Porque amor, vamos para una vereda Vamos para la montaña Y necesitamos un carro Que mira, no se nos va a quedar a mitad del camino Esto no va incluido como tal En el paquete del glamping Nos toca pagar 16.000 de ida Y 16.000 de vuelta Y pues amor Obviamente como hemos estado afán toda la mañana No habíamos podido almorzar Pero ya hemos almorzado Ya estamos por aquí reposando Y pues el chico del carro acabó de pasar Dijo que iba a recoger otras personas Entonces pues ya viene Pero sí amor Espérame tú Que llegue el carrito Te enseño el recorrido Y el glamping Porque no sé cómo es Obviamente es como una sorpresa para mí Yo nunca he estado en algo así Así que amor Estoy emocionada Espérame tú Nada más a que llegue A que llega el jeep Y nos va a ver Y esta nueva yo me encanta Nena 20 minutos después Amor Ahora sí nos vamos Mira el carrito en el que nos vamos a ir Y por allá arriba están las montañas A las cuales nos vamos Así que amor Let's go Mira vamos un día reina De que una noche Pero mírame a mí Mírame yo como estoy O sea let's go Menos más amor Este carrito tiene mejor dicho Para meter por todo lado Porque sí veníamos encartados Mírame tú nada más Yo por acá con mi torta Ay Dios No 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 Salir conmigo es una cosa loca Amor ya estamos por aquí en el carrito Y no hemos arrancado Porque el chico bajó a hacer algo Pero bueno El caso es que mira amor Ojalá y vayamos solitos Pues para estar más cómodos Pero amor Te veo en el camino Porque ya me quiero ir Ya quiero llegar Ya quiero tomarme fotos Ya quiero decorar Ya quiero que hagamos todo Y ya te quiero presentar A la persona con la que ando Así que amor Nos vemos por allá arriba Nos vemos en la vereda ¡Suscríbete al canal! Una deuda con la sociedad más tarde Por supuesto amor Que ya te voy a hacer el room tour Porque este lugar está demasiado espectacular Es mi primera vez viniendo a algo así Y hace mucho quería venir Entonces yo estoy como que ¡Oh! ¡Ven a la vista! ¡La cocina! El interruptor de la luz Mira tú La tecnología La tecnología en la montaña Mira El interruptor de la luz Por supuesto Esta es la habitación Por allá está el sauna Por aquí está esta mesita Hay fogata Y la vista de mi Ibagueto Toretto Mira tú nada más Obviamente esto ahorita Es una cosita suave ¿Sabes? Pero mira Cuando se ilumine Esa bella ciudad Allá al fondo Dios mío Esto va a ser una maravilla Pero bueno amor Ya me dejo de payasadas Por aquí pues está la entrada Por donde veníamos Esta es como una cocinita Ahorita nos van a traer acá Pues para hacer las hamburguesitas Que vamos a hacer la noche de hoy Por acá hay las lucecitas Que de noche se va a ver hermoso Esta es la habitación Que llevamos para allá Mira el rinconcito Para comer ¡Ay! No está súper lindo ¡Ay! También está esta malla Por supuesto Pues para subirnos al rato Mírame yo Estoy así O sea Tengo un poquito de miedo Espero que no hayan vidrios por ahí Pero bueno La fogata Una sillita El jacuzzi Por aquí está la habitación Ok Acá toca entrar con cuidadito Porque mira Esto todo es en leña En guauta Y algo así se ve Por allí tenemos Una neverita La cama que está súper grande Por aquí ya organizamos Nuestras cositas Algo que sí me gusta muchísimo Es esto Mira de noche Si salen las estrellas Y la noche nos queda despejadita Se va a ver maravilloso ¡Ay amor! Que por cierto Tuvieras la que nos pasó Veníamos tan a gusto Hablando en el carro Mira de todo Veníamos literal Encima del pastel O sea El maravilloso pastel de 24 primaveras Ha quedado en la burger Pero mira Yo no me rindo Ahorita voy a mirar Si le quito toda la crema Y me dio alguna chapoteadita ahí Pero algo voy a hacer Porque me quiero tomar una fotito Yo ni siquiera quería comer pastel Solo quería la foto Entonces tengo que arreglar esto Pero sí amor Así está la cosa Pero amor Yo sé que hasta el momento Yo no te he enseñado nada Mira Yo voy a enseñar mi amor secreto Con el que vine el día de hoy A pasar esta noche tan romántica Previa a mis cumpleaños Pero por supuesto Como yo soy una chica Que quiere fotos Y que se le va a ir la luz del día Porque ya son las tres Pues amor Espérame Yo me cambio Como para colocarme un outfit bonito A ver si me tomo una fotito Y una vez me cambie Pues amor Te cuento Te cuento quién es mi patrocinador Del día de hoy Porque por primera vez Por primera vez Me han invitado A hacer algo chévere Algo fuera de lo normal En mis aburridos cumpleaños Así que estoy emocionada por eso Pero espérame amor Espérame un par de segundos Tomo agua Y ya vuelvo Amor Ahora sí Quiero que tú veas Esta casi cumpleañera Lo bellísima que está Mira tú nada más Me estoy estrenando Este vestidito Para mí Es el vestido de los dueños Nena Mira yo como me veo De espectacular con esto O sea me veo súper cute Y con este tono de cabello Me veo despampanante todavía Pero bueno Ahora sí Ya que está cayendo la noche amor Son como las 4 Pero mira Ha oscurecido súper rápido Es que creo que va a llover marica Empecemos por ahí O sea el cielo Está súper gris Entonces vamos a hacer esto rápido Hoy día Me han invitado Una personita muy especial Me ha invitado a este lugar No te voy a negar que mira Hemos estado haciendo videos Fotos Tú sabes Modo influencer Claro que sí Muy cumpleaños y todo Pero amor Pues es lo que a mí me gusta hacer Lo que nos gusta hacer Entonces hemos estado en eso Pues acá nos hemos tomado Un montón de fotos Y vamos a seguir en esas Claro que sí Antes de que nos caiga la noche Pero sí amor Te voy a presentar A la persona que me ha invitado A este lugar A la persona que me ha animado A hacer algo diferente En cuanto pues A la vaina de mi cumpleaños Porque amor Si tú me conoces bien Como ya te dije Yo soy de Cumpleaños Pero es que nena Cuando tú no tienes a alguien Que sabes Como que te invite O te motive A hacer cosas diferentes Tú dices Qué mamera Entonces sí amor Te voy a presentar A la persona Que me ha traído Por acá A esta aventura Que me ha traído A esta vereda A esta montaña A celebrar Mi maravilloso cumpleaños Con ustedes La señorita La ley de Mira más Si yo estaba intentando Que era un hombre Pues lo siento Pero Pero estoy lista Para dejar entrar hombres A mi vida Yo solo mujeres Solo energía femenina Ok Preséntate hermana Hola amigos Bueno mi nombre Ay Ay Qué le pasó Ay la nena Tranquila Que acá no mordemos Yo saludo como más amigos Qué más Cómo están Pero bueno Mi nombre es Leidy Gracias por invitarme Aquí a tu canal Nena Mira Ella es una ibaguereña Tan Y el canela Como yo Somos vecinitas Nena Somos vecinitas Lo estás grabando ¿Qué? ¿Para qué? Y yo ahí Rascándome la teta Te presento a mi amiguita Leidy Ella también es creadora De contenido Y también su dedito Sabe YouTube Mor Mira tú sabes Que yo por acá No saco a cualquiera Entonces Mor Yo te voy a dejar Allí abajo El link de mi amiga Para que tú vayas Y la apoyes Porque así como tú me apoyas Y apoyas a la Diana Y apoyas a Luis Y a mi familia Apoya a mi gente Nena Mi gente ibaguereña Empendedora Que también Necesita apoyo Pero bueno mi nena Tú qué estás ahí Pensando en la vida Dime ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno ahorita vamos a decorar Obviamente como ustedes saben Es el cumpleaños de Mila Así que vamos a decorar todo Les vamos a mostrar Cómo van a quedar las fotos Tristemente ustedes ya se dieron cuenta Como creyosa pobre torta Pero vamos a tratar De sacar algo Para que esto quede bien bonito Muchas gracias mi amiguita Ella me ha motivado A sobre todo Me ha motivado Me lengua la traba Mira nosotras nos unimos Y nadie nos calla O sea duramos horas Horas dando lora Entonces vamos a seguir Dándola hora Vamos a esperar que oscurezca Y cuando esté oscureciendo Un poquito más Pues vamos a empezar a decorar Entonces los dejo Ustedes con nosotras De fondo Y al señor gato Porque el señor gato Está parado esperando comida A mí me gustan los gatos Nena Pero está haciendo un poquito Estorbo Porque le está arruinando Las fotos a la niña Y no se quiere ir Que por cierto Tengo que tratar de arreglar La torta Voy a hacer eso Morca por cierto Por acá me estoy comiendo Una que otra papita Porque esto venía Llenísimo de dulcecitos Y pues papitas Aquí la señorita Lady Es y el amante al azúcar Así que está Mira Que ha embutido Todos estos más melos ¿Qué es eso? Ay nos para de curar Ay nos necesita Qué bonito Con razón Trajo pilas ¿Cierto? Claro Eso es como lucecitas Esta Mica nos va a quedar hermoso Ya quiero que anochezca Para empezar a decorar esto Pero primero Voy a tratar de arreglar La torta parza Porque por cierto Mira Yo a ti te grabé El rúntor Y qué tal Es porque yo sabía Que íbamos a hacer Un desmadre Porque que maquillese Que cambie O sea Mood chicas ¿Te imaginas Cuando vayamos a Cancún? Ay no Va a ser una locura Por acá tengo La muchacha Que se ha llevado El bulto Voy a coger por allí Un cuchillito Y como que voy a intentar Arreglarla Porque pues marica Yo quiero mi foto Qué pesada Está destruida Voy a ver qué hago Ok amor Estoy lista Vamos a manos a la obra Se dame suerte Porque la verdad No tengo ni idea De qué va a pasar Yo solo espero Que logre Poner esta cosa Bien presentable Para poder tomarme Una foto bien bonita Ok amor Se hizo lo que se pudo O sea Yo siento que Volteando el plato Porque al menos El plato se vea limpio Y se ve decente Igual como son velitas grandes Se va a ver Obviamente se cagó O sea Simplemente ya Se fue a la burger El corazón Porque ya ni forma De corazón tiene Pero bueno El plato por debajo Está limpio Entonces La voy a dejar enfriar Porque obviamente Esto ha estado Ahí en el calor Todo el día A ver Acompañame A la mini nevera A llevar esto Porque salió el sol Y quiero una foto En el sol Claro que sí Ay hermana Yo estoy rezando Que por ahí No haya un vidrio Porque si no Me jodo El cumple Cumple Ahora sí Con cajita Y qué tal Es pues para evitar Malos dolores Ya tú sabes Voy a dejar esto acá Y yo por acá Había traído este yogur griego Porque salimos corriendo Entonces Yo tenía un yogurcito Por ahí griego Empezado Le agregué Un scoop de proteína Que es lo que suelo comer En las tardes En la mañana Bueno en la mañana Después del gimnasio Pero como no fui al gimnasio Entonces me lo voy a comer ahorita Y pues nada amor Ahora sí Déjame tú Nos vemos ahoritito Ay ojalá no nos dé frío En la noche No creo ¿Cierto? Igual podemos prender el jacuzzi Ay sí ¿Será que nos metemos Ahorita en la noche En el jacuzzi? Pues sí No tenemos nada que hacer Paricas Y ahorita nos vemos En el jacuzzi pues Y amor Después de haber pasado Un muy buen rato Descansando Pues mira Ya nos cayó la noche Y yo te quiero presentar Con mucho honor Esta increíble vista De la ciudad Ibagreña De Ibagueto Toretto Que nos acompaña La noche de hoy Mira que entre otras cosas Yo me compré esta lámpara Bueno yo me pedí Esta lámpara por Shea Y mira que esta cosa Está poderosísima Porque vean Bueno por supuesto Allí hay otra lámpara allá Pero No Me encanta Pero bueno ya Déjenme Y les grabo esta vista Porque amor Ya estamos por acá listas Para empezar a cocinar Es nuestra cena Reina Nuestra cena Porque ya van a ser Las 8 de la noche Y pues mira Necesitamos alimentarnos Se supone que vamos a hacer Unas hamburguesitas Después nos vamos a meter Por allí Al jacuzzi Y pues amor La decoración La tortita y demás Pues lo dejamos para mañana Pero amor Vamos con la vista bella De mi ciudad Ok Mar Ahora es la hora de la verdad Como te dije hace un ratito Por acá Pues mira Está esta cosita En la que vamos a hacer La carne Y pues la ley De hace rato Mira ya se pegó La arriesgada de la vida Ella conectó Esa lámpara Por allá arriba Entonces como que ahora Yo me voy a pegar La arriesgada de la vida Encendiendo esto Y tengo mucho miedo Porque como les dije A mi me dan mucho miedo Estas cosas Ok amor Las especificaciones Fueron muy claras Abrir la llaga Y meter la vela Encendida Siguiendo los pasos Nada mal lo va a pasar Yo sé que sí Así que vamos a darle Ok amor Vela Y encendedor Mila 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 Ok Espírate reina Espírate Listo Lo que fue Fui No pues si pudiera Marín Ya 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 Listo 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 Lápido Ay me da miedo No espírate Espírate No me da miedo Marica Acércala antes Es como Espírate Tranquila No No me da miedo No me da miedo No me da miedo No me da miedo Ay no No puedo Llamemos a la muchacha Sí Ay llame la calle Sí Sí Bebé Dile de una vez que te voy a ver el fuego Se me cae uno para Se me cayó el celular Se me cayó el celular Se me cayó el celular De unos minutos Actualización Estamos buscando Bueno Lady está buscando el celular Afortunadamente no estamos como tan lejos Pero no encuentra el celular Lo vio Ay como te ayudo reina Ok amor Detrás de bambalinas La señorita Lady La dio toda En nombre de mi cumpleaños Claro que sí Porque ella dijo Mira esta fue por tu cumpleaños Y se dio Entonces ya Tenemos Por supuesto que hemos llamado a la chica Para que venga Ya está esto Pero igual ella debe venir Porque pues Para la fogata Quedo de traer unas cositas de la fogata Y no las trajo Bueno amor Por acá tenemos las carnes Lo que se supone que es la hamburguesa Vamos a hacer qué Dos hamburguesitas O qué O una con dos carnes Pues yo me como una con dos carnes Amor tenemos básicamente Pan Carne Esto que es margarina Bueno mantequilla Cebolla No tenía tomate en la casa Probablemente solo me coma una tajadita de pan Porque la dieta ya tú sabes Toca manejar la línea Me gusta mucho la cebolla Entonces esa es la mejor Discúlpame amor Pero es que este vestido como que se me baja mucho Entonces si ves algo Pues mira tú también tienes Así que no hay pena Ok No sé realmente esto de que nos vaya a servir Es la primera vez que yo hago algo así Entonces no me vayas a criticar Es mi cumpleaños por favor Ten piedad No sé qué voy a hacer Pero creo que Como que sí es cierto No sé qué estamos haciendo Pero algo bien estaremos haciendo Ay no Mari No se pasó Cambie mi carne No Menos más Sí Menos más están los perros por ahí 298 canca refurgues después Amor y pues algo así Ha quedado nuestro desmadre de hamburguesas Pues yo metí las dos carnes ahí Pero como que ahorita las voy a separar Pero bueno Yo siento que no quedaron quemadas O sea mira por dentro está media la caramela Solo que yo siento que el humo Tal vez la mantequilla Yo no sé si hay algún experto por acá en fogatas Y en asados Y en esto Por favor déjenmelo saber Por acá ya está la fogatita encendida Por acá está la señorita Lady Devorándose su pantito La más falsa ella Maldita Si te soy sincera amor No sé qué tanto voy a comer de esto Afortunadamente por ahí hay gatitos y perritos Entonces pues bueno Ya veré qué hago Pero bueno amor Vamos a comer Vamos a pasar el rato Y supuestamente nos vamos a meter al jacuzzi Y supuestamente nos vamos a meter al jacuzzi ¡Suscríbete al canal! Esta mañana la señorita Leide me puso el cumple cumple Hace muchísimos años cantaba el feliz cumpleaños en una canción de fondo Entonces sí, amanecimos felices, amanecimos con mucha energía A pesar de que vean ustedes este clima O sea, no nos ha colaborado para nada anoche, amor Al fin ni siquiera pudimos utilizar el jacuzzi porque no nos salió agua caliente Entonces bailas, mira de que nos vestimos y vestidas y alborotadas Pero bueno, hoy ya es un nuevo día Ahora mismo vamos a desayunar Ya estamos listas, nos vamos a tomar fotitos Y pues nada amor, vamos a esperar a que nos llegue la hora de partir Ya nos trajeron el desayuno Porque la pasadilla de este lugar incluye el desayunito Entonces nos trajeron que chocolatico, arepita y huevo Súper bueno Pero yo les quiero enseñar mi outfit Porque con este outfit se supone que me voy a tomar una fotito para mis cumpleaños Pues con la tortita y todo eso que no hicimos ayer Porque, ay pues ayer estábamos hablando y haciendo otras cosas Estábamos más relajadas Ahora este vestido, sin mentirte, me lo pedí antes de operarme Yo dije, mira, yo necesito este vestido en mi vida para cuando esté operadita Y me queda espectacular Siento que con este color de cabello resalta un montón No, me encanta De hecho hace poco me lo volví a pedir pero en color negro Y ya me llegó Entonces estoy demasiado feliz Pero sí amor, este es mi outfit de hoy Si hoy me invitan a rumbear pues también me iría así Mira, me iré de que blanquita Caparucita blanquita Estoy muy feliz Ojalá y las fotitos queden bonitas Porque Mira, te enseño más o menos el tipo de fotito que quiero Apenas me doy cuenta que la muchacha está en paños menores Algo así quiero la foto Y yo Pero bueno amor Vamos a traer el desayuno Y nos vamos a hacer por acá antes de que nos llueva De hecho amor Anoche como nos quedamos con los trajes de baño Nos tomamos fotitos en la noche Con esa lamparita que les enseñé Que compré por Shane No, 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 o sea Nos tomamos unas fotos espectaculares Es lo que necesitaba en este cumpleaños Vean nada más Hoy nena Happy birthday to you Happy birthday to you Con el desayuno casi casi a la cama Te hice desayuno nena como te gusta Que rico Vayan para allá Los invitados Vayan por favor Nena hoy estás muy motivada Nena estoy feliz Que estén todo mi cumpleaños Si, si, si Yo dije no Que es más bonita Primero gracias nena Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá Hermana, tienes que ir a mi Instagram A darle like a mis fotos Y a mi Ritz Y a mi TikTok Y a las redes sociales de la Lady Porque ha sido la mejor camarógrafa Nena, te subestime Pero me has callado la boca, mi amor Niños, vámonos para la casa Porque hoy mis papás me invitaron a almorzar Me van a hacer mi almuerzo favorito Porque así son los cumpleaños de los colombianos, hermanas Se celebra tu cumpleaños con tu almuerzo favorito Entonces mis papás me van a hacer sancochito Así que nada, amor Yo creo que nos vemos camino a casa, mis papás Ya, no voy a hacer nada más por el día de hoy Sigamos Porque mira, esta cumpleañera Amaneció muy feliz, amor Una eternidad más tarde Mi ñoña, ¿yo me va a decir feliz cumpleaños? Muña, papi Hola, ¿ya están comiendo? Hola Yo también tengo hambre, me sirven Hermanita, no tengo ni un peso Pero mi presencia no es Gracias, ya casi sigue Andrés Andrés es el día Ya casi, ya casi sigo yo Se sube para dormir, Ruiz Para un mes Dos meses Por definición de un sancocho para mis papás Pero a mí me gusta literal O sea, que me revuelvan todo Que igual eso no pasa nada El niño que está a dieta Y no come A nacer A nacer, a nacer A nacer, a nacer Yo vine a quien me deseo cumpleaños More actualización Y final de este video Por supuesto, como lo puedes apreciar Yo aquí ya estoy súper cambiadita Mira, estoy súper fresquita Fui al gimnasio Me bañé Me cambié Me maquillé Estoy totalmente diferente Porque, amor Uno de mis más achicados amigos Casi que como mi hermano lo considero Me ha invitado a cenar Así que pues esta es la pinta de hoy Mira Este vestido que tenía por allá En lo más profundo del closet Siento que se me ve lindo Siento que combina con mi cabello Siento que combina con mi nuevo show Así que decidí usarlo la noche de hoy Pero, amor No te agrabe mucho en la casa, mis papás Porque realmente, como lo viste Nos pusimos con la recochita Hablar No te voy a llevar más conmigo, amor Porque quiero estar ya a gusto Lo que queda de la noche De hecho, cuando llegue de cenar Voy a aprender en vivo por TikTok Así que si tú estuviste por allá Pues, amor Muchas gracias Quería terminar este video Dándote las gracias, amor Por estar aquí Por estar un año más conmigo Si eres nuevo Pues bienvenido a esta familia Y, amor Estoy muy feliz Porque realmente Gracias a mi amiguita Lady Que de verdad Vayan y apóyenla Porque ella es talento Y bagreño, mi amor Pero sí, amor Gracias a mi amiguita Pues pude experimentar Pude hacer algo diferente Por primera vez en mi cumpleaños La pasamos genial Yo con ella siempre me la paso genial Realmente me cae muy bien Nos llamas muy bien Y como somos hermanas mayores Entonces como que tenemos Muchas, muchas cosas en común Pero sí, amor Estoy muy feliz Las cosas están marchando bien Pues, amor Todo bien Pero sí, amor Te deseo mucho amor Te deseo mucha paz Y muchas gracias Por haberme acompañado el día de hoy En este día tan especial Y siento que por primera vez Puedo decir Pasa mi cumpleaños muy feliz Ay, pero amor Antes de que se me haga el ojo Me voy a despedir Porque me quedé de ver Con mi amiguito A las 7 Entonces pues ya Me voy Ay, no Me encanta como estoy Aún no me adapto A verme en la cámara Así con este cabello tan negro Pero soy la más feliz Así que amor Muchas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Y nos vemos En estos días Con un nuevo video Los 24, nena La vida es muy corta Pero es muy bella Bye Bye